El titular de Avianca a nivel internacional, que es el dueño, el señor Germán Eframovich, vino acá formalmente ya a hacer el anuncio oficial, digamos, de que está todo encaminado para que Avianca se instale en Tucumán. Tendría la base operativa acá en Tucumán, en Tucumán dispondrían de cuatro, en una primera etapa, cuatro aviones nuevos, aviones cero kilómetros para Tucumán, harían todo lo que son vuelos regionales hacia todo el norte argentino y todo el NEA, y también vincularía todos los países que integran el SICOSUR, es decir, integrarían Perú a través de Lima, integrarían Bolivia a través de Santa Cruz de la Sierra, integrarían Chile a través de Iquique, integrarían Paraguay a través de Asunción, y también Brasil a través de Florianápolis y San Pablo, digamos. Bueno, y desde ahí todas las conexiones internacionales que hay, bueno, con el resto del mundo, digamos. Buscamos lugares donde hay oportunidad y necesidad de conectividad. Sin duda que no hay que pensar mucho para ver que Tucumán es un lugar donde la conectividad es vital, es necesaria, y yo creo que llegando aquí a Tucumán, con lo que Tucumán tiene que ofrecer, podemos ofrecerle también a Tucumán esta oportunidad de comunicarse. Y con el apoyo del gobernador Mansur y de todo su equipo, de las autoridades aeronáuticas en Buenos Aires, yo creo que vamos a conseguir eso y en un tiempo récord. Entre 800 y 1.000 personas indirectas serán empleadas, sin hablar lo que se va a generar en función del incremento del turismo a la región, que va a generar, obviamente, más empleos directos, infraestructura hotelera, los negocios también van a ser mucho más dinámicos, con conexiones directas entre los órganos compradores. O sea, esta es una provincia exportadora. Van a crecer los mercados y los nichos de mercado en los cuales estamos trabajando hoy, como por darle un ejemplo, uno que somos muy fuertes, que es el turismo de reuniones, los congresos y convenciones de Tucumán, en la cual ya estamos muy bien posicionados. Todos, imagínense, con esta apertura y esta conectividad que vamos a tener a nivel regional, la cantidad de gente que va a venir para este tipo de nicho de mercado. Y de ahí, expandanlo hacia donde quieran. La verdad que esto es muy amplio, estamos dando los primeros pasos. Son muchas posibilidades ciertas, con lo cual esto nos despierta mucho entusiasmo, mucha alegría y, fundamentalmente, mucha esperanza, porque a partir de esto, se desencadenan una serie de acciones positivas que tienen que ver con que los tucumanos podemos estar mejor, con mejor calidad de vida y conseguir más trabajo.